... ... ... ... ... ... con el corazón se vende por la isquieta con la isquieta a 300, con la isquieta a 200, 180, con la isquieta y vengancia palmo a palmo palmo a palmo, palmo a palmo comienza a cabeza, chundo chapichu que chifra chapichu chupa chapichu a guía provinciano seguido por chico chulo provinciano hoy es quechieta a 200 metros a 180 chulo corilazo a 20 metros chulo, 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 chulo chulo, 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 chulo chulo corilazo seguido por chulo provinciano el tercero chica veloza perfecto que gran chulo pericamón, chernero a 200 metros chulo, 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 chulo mil amores, mil amores con anda chulo pericamón, chulo pericamón, chupa piña solitario ex correspondimiento a 150 metros chulo, 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 chulo chero, chulo, chulo, chulo que grande llegada ingeniero 300 metros, seguido por Sinfuegos, vamos a ver seguido por Gualaicho con Andalias Tamasekuna Ari Sinfuegos no partimos a 180 metros Sinfuegos adelante, esa que fue medio cuerpo, Sinfuegos, Sinfuegos a Sorprendedor, Sinfuegos llegó primero Sinfuegos, Sinfuegos paga la apuesta, Sinfuegos el tortillo seguido por Sorprendedor tercero Gualaicho que bonita carrera a 350 metros y mañana está queja Reititanga Opape por medio cuerpo, Reititanga a 200 metros, seguido por Guaira, Reititanga adelante a 50 metros Pichichella de Acacian, Reititanga adelante por medio cuerpo, Reititanga Reititanga, por un cuerpo y un cuerpo le gana Reititanga en una espectacular partida y salida, Reititanga ganó esta carrera por la derecha una caña hasta más y con agua, por elazo Lopaxchamayú en Tacama a 350 a 320 a 300 y un caña hasta más y con agua, por elazo a escala hasta el chaynita voy a emaner con a provinciano voy a escalar de la lemonja Provinciano adelante por medio cuerpo con un cuerpo Provinciano, Provinciano Provinciano Llegó primero Provinciano seguido por Guaira con elazo y tercero Sensatán A 400 metros Yaupagman te dediquemos Ya está la cicuna Flica yaupagman Flica a 200 metros Flica adelante Flica a 100 metros Flica, Flica, Flica Sigue Flica adelante Flica adelante, llegó primero Flica Flica, Flica, Flica Qué gran atropellada Desde los 500 Flica en la nuestra cadera Oja, ya está la cicuna Pauwe, Pauwe Oja, ya está la cicuna Oja, ya está la cicuna Oja, ya está la cicuna A 600 metros Oja, ya está la cicuna A 500 A 500 Nena, yaupagman Nena, yaupagman Nena, yaupagman 400 Nena, yaupagman Pauwe, mira quién viene Mira, mira quién viene Está el panemumalmi Mira quién viene Gualcan con algo A 300 Nena, mira quién viene Se adelanta Por un cuerpo Por un cuerpo Mira quién viene Mira quién viene por tres Aventaneto llegó primero Mira quién viene Muchas gracias Campeón de los campeones A pesar que ha salido Después del otro Que bonito Que bonito Mira quién viene Despejamos la pista Jataneches Campeón de los 700 metros Sigue, sigue adelante Sigue, sigue adelante A 100 metros 100 metros No alcanza El campo, el campo, el campo, el campo Con dos cabezas Ganó el campo Con dos cabezas En los últimos 20 metros De gran palmo De gran palmo De gran palmo a palmo Cabeza a cabeza El cabezas El caballo